El momento pasó por el minuto de desvío Bienvenido a la vida detrás del aficionado Las mejores entrevistas, reportajes y noticias acerca del mundo del fútbol ¡Comenzamos! Yo sé que lo que tú dices Ernesto es cierto, pero Rafa, buenas noches Buenas noches, ¿cómo andas? ¿todo bien? Todo bien Rafa, Mauricio Hernández le saluda de la vida detrás del aficionado Un proyecto que estoy comenzando Rafa, te cuento En donde quiero entrevistar a jugadores Y en este caso tengo la oportunidad Y esa gran oportunidad, por decirlo así, de entrevistarte a ti Como aficionado, para saber cómo ha sido esa etapa en tu vida Rafa, quisiera comenzar preguntándote Si Rafa tuvo algún momento especial como aficionado Para poder conocer a un jugador que a él le haya marcado la vida Bueno, primero que nada Desearte éxitos en este proyecto Que estás iniciando Bueno, para mí es un honor poder ayudarte No sé si se escucha bien ahí Perfecto Rafa, perfecto Y bueno Sí, mirá, yo de Más de pequeño, lógico que por el fanatismo Al fútbol Siempre tuve Tuve como cierto O sea Era bastante fanático del fútbol Me gustaba ir a la cancha Me gustaba dentro de lo posible Yo era hincha de un equipo de la capital Del país Yo vivía en el interior Entonces cuando podía iba Y bueno Y a su vez también Hinchas de un equipo de la ciudad Del departamento de donde yo soy Y bueno Siempre que podía iba a la cancha Pero nunca tuve como ese Digamos Ese afán de tener tal vez una camisa De alguien Si no yo estaba solo contento Era feliz solo con ir a ver Los partidos Y estar ahí Entonces eso era lo que a mí me gustaba Tal vez En aquellos tiempos Cuando yo era más chico El tema de las fotos y demás Como que no era tan Tan de moda Como ahora Pero Sí, también Tener algunas fotos Pero o sea No era que realmente Le diera tanta importancia Tener una camiseta De algún ídolo O de algún jugador especial Claro Rafa ¿A quién seguía como aficionado? ¿Quién era su imagen? ¿Su futbolista? Ejemplo Mira, como aficionado No era que seguía Algún jugador en especial Sino que O sea Iba por los equipos Este Ya después Sí, cuando Ya empecé a jugar Ya lo Intentaba Por ejemplo Cuando ya empecé A atajar Digamos Ya intentaba Tener Como referencia Algún arquero Entonces Bueno Ahí tenía varios arqueros Ya desde chico Desde Carini Arquero de la selección De Uruguay En aquel momento Claudio Flores Que era arquero De Peñarol De Uruguay Oscar Córdoba El arquero de Boca Y bueno También algunos arqueros En Europa Pero no No era como Una referencia De decir Yo voy a la cancha A ver a tal jugador Si no Este Era como O sea Yo voy a ver el equipo Este Pero después Bueno Lógico Que había jugadores Que siempre se destacaban Pero O sea No era que tenía Ese gran fanatismo Si me pasó Por ejemplo De chico En la época De que Forgan Estuvo en En el Manchester United Que sí Que tenía Cierto fanatismo Porque en aquel momento Ver a un uruguayo Triunfar En Europa Y en aquel momento El Manchester United Era Era el equipo top A nivel mundial Era un equipo Entonces Verlo ahí Era como Pero después No tenía Tampoco Este Digamos Como ese fanatismo Así Que sí Que mucha gente Suele tener Claro Y mira Rafa Comentarte Porque siempre lo hago En mi espacio Si tú ves un comentario O alguien que quieras saludar A mitad De una prueba O respuesta Lo puedes hacer Sin ningún problema Desde que anuncié La trivia Que yo No sé cómo era el proceso Mucha gente Aceptó Que ven A tu Y vaya que tienes Muchos seguidores Muchos aficionados Que te ha ganado Desde que Te ha ganado Desde que Alianza Pero Por algún En Uruguay Por ejemplo En el caso Del baby football Que es como Acá se le llama Digamos Es como U4 U6 U8 En Uruguay Se conoce Como baby football O football infantil Los entrenamientos Eran por la noche O sea Por la tarde noche Y en invierno Que está muy frío Entonces Bueno Cuando inicié Con 4 o 5 años Tuve unos problemas Respiratorios Que bueno Mis papás Decidieron sacarme No llevarme más Y luego Volví ya con 9 años A un equipo De fútbol infantil Y bueno Ahí volví como jugador Pero ya El segundo entrenamiento Faltó el arquero El entrenador Preguntó Si alguien quería atajar Y yo levanté la mano Bueno Y a partir de ahí Ya quedé como Como arquero Porque bueno Después que terminó Ese entrenamiento El entrenador Le dijo a mi papá Que me comprara los guantes Y las rodilleras Que iba a ser arquero Y bueno Y ahí quedé Este No salí más Desde ese momento No salí más Desde ahí Rafa Empezas a jugar Como arquero Siendo aficionado ¿Y cuál es tu primer equipo No profesional? Sino Siendo siempre aficionado Mi primer equipo En el que yo jugué Sí Mi primer equipo En el que yo jugué Es haciendo un niño Bueno Como te decía Cuando empecé De pequeño Fue Punta del Este Mi equipo Se llamaba Punta del Este Luego Burú Y bueno Después Que allá cuando comencé Y no paré más Fui Atlético Fernandino Que era un equipo De la ciudad Y después bueno Fui al equipo Digamos Que a mí me formó Como tal Y del cual yo Yo soy hincha Soy aficionado Como le llaman ustedes Que es Atenas De San Carlos Que bueno Llegué al club Con 12 años A poder jugar en el club Pero si bien yo iba A la cancha A verlo antes Digamos Yo iba a todos Los partidos Con mi papá O sea Con mi familia Y bueno A partir de ahí Estuve 10 años En el club O sea Me formé en el club Me dieron las armas Debuté en primera división Este Pero ahí ya Siendo profesional Ahí ya el equipo Era profesional O sea Tuve una etapa Que no era profesional Y después el equipo Pasó a ser profesional Y bueno Lógicamente Que me tocó Tener ese cambio ¿No? De pasar De ser aficionado O amateur A ser profesional Vamos Vamos a ir intercalando Las respuestas Para que Para que Podamos ir jugando un poco ¿Siempre ha sido así De serio Rafa? Tanto personalidad Como en el camerino ¿O tiene un par de bromas Ahí con los amigos? No Porque casi siempre Que vemos algún reportaje Es la seriedad Que caracteriza A Rafael A Rafa García No mirá Lo que pasa es que Yo de repente Parezco serio Lógico Por mi cara O sea Muchos Incluso los que no me conocen Siempre dicen Que ando como enojado ¿No? O sea Pero no Es lógico Que yo con mis amigos Sí Soy de bromear Me gusta Me gusta mucho Bromear con mis amigos O sea Pero O sea Tampoco es que Es que estoy Siempre en eso ¿No? O sea A la hora Por ejemplo De los entrenamientos De las declaraciones O lo demás Me gusta también ser serio Me gusta ser responsable Y me tomo las cosas Con mucha seriedad Porque Me parece que Tiene que haber un límite También Que no sea todo Este Que no sea todo Joda Por llamarlo de alguna forma Porque a veces Uno malentiende ¿No? De broma De broma en broma Se desvirtúa Un poco el ambiente Y termina siendo una joda Todo Entonces También a veces Hay que ser un poco responsable Pero No, no O sea Si bien soy una persona Seria responsable También tengo mis momentos Que me gusta bromear Pero Pero también En la intimidad O sea Tampoco es que ando No soy ni cerca De los jugadores Más bromistas del plantel Por ejemplo No, no En eso Hay muchos Que me ganan lejos Pero no No es mi caso Pero si tiene Rafa Alguna broma O algo Tras duchas Como se dice por ahí Ah, sí Pero O sea Yo te digo Es como Con gente de confianza O sea Uno Si bien yo me llevo bien Con todos Los compañeros Lógicamente Uno siempre tiene Más afinidad con unos Que con otros Y es lo más normal De un grupo De tantas personas Entonces Trato de De bromear Con la gente De más confianza Y con la gente Que de repente Uno O sea Vos conoces más Y Y sabes hasta dónde Hay un límite también Porque a veces Hay que saber medir las bromas Porque a veces Hay bromas que son Un poco malintencionadas O de mal gusto Y todo puede terminar mal Entonces hay que saber manejarlo A ver ¿Cómo es Rafa García Con Con la afición? De repente Va Bajando Del bus O de su Carro personal Y saluda a la afición Se toma fotos Con la afición Si le piden autógrafo Lo hace ¿Y qué pasa En el momento En que el aficionado Le dice Rafa la camisa Rafa los guantes ¿Hay una opción De poder saludar En el momento? ¿O Rafa le da Alguna respuesta Positiva Para no hacerlo Sentir un poco No mirá Yo trato de ser Siempre realista Y a la hora Por ejemplo Que me piden una camisa O los guantes He tenido muchos momentos En que he podido colaborar Y regalar tal vez Algunos guantes Camisas Yo siempre dejo claro Que es un tema Bastante especial Porque acá en Alianza La marca La que hace La que El auspiciante Del club O sea No manda Camisetas de portero Para Para la venta O sea Solo tenemos Las de juego Y no son muchas Entonces no No tenemos O sea Los porteros No tenemos Esa posibilidad De cambiar Camisetas O regalar Que si tal vez La tienen los jugadores De cancha Porque bueno Tal vez Van a A Simani Y consiguen la camiseta Pero nosotros Los porteros No tenemos Esa posibilidad Entonces a mi Se me hace imposible Y mirá que Mucha gente Me ha pedido la camisa O me preguntan Donde la consiguen Y bueno Es una charla Que siempre tengo Con la gente Del club De que Es necesario Conseguir O pedir Que traigan Camisas de portero Porque se hace necesario Y bueno En cuanto a las fotos Los autógrafos Sí, obvio Yo soy Soy siempre bien agradecido A la gente Que de repente Se arrima Me felicita O me pide una foto Un autógrafo Trato de siempre Corresponderle a todos Hay momentos que sí Que los tiempos No alcanzan A veces uno llega Medio justo de tiempo Al camerino O lo que sea Y bueno No se da la posibilidad Pero sí Trato de De la gente Que se acerca De ser amable Siempre y cuando Sea todo con respeto Porque bueno Yo trato de ser Siempre respetuoso Y bueno Mientras sea con respeto Yo no tengo problema De firmar camisas O de sacarme fotos Y trato de ser Siempre amable En ese sentido Claro En una palabra ¿Cómo define Rafa A la afición? ¿A la afición De qué? ¿Alianza? A la afición A todas las aficiones Del fútbol En las que En las que tú Has podido experimentar Dentro de la cancha ¿Cómo defines Tú al aficionado? El aficionado Generalmente Es muy pasional Es muy pasional Y eso lo hace Muchas veces Ser poco racional Muchas veces opinan Desde la pasión O ven el partido Desde la pasión Y no desde la razón O sea Entonces A veces se hace Y uno entiende Eso a veces También Porque a mí me tocó Desde pequeño Incluso hasta el día De hoy De repente Ver algún partido O me pongo a ver La selección De Uruguay Y también A veces me gana La pasión Y por momentos Uno deja De razonar Y opina Siendo pasional Y es normal Es normal Pero Sí, yo creo que es eso La palabra Es que las aficiones Generalmente La gente Es muy pasional Y tal vez Muchas veces No ocupa La razón A la hora De opinar Sobre el partido Sobre ciertos jugadores O sobre un proyecto Lo que sea O sea Muchas veces Habla como decimos Nosotros En caliente Opinan en caliente Mismo con el fervor Del partido Y a veces Eso resulta Un poco inconveniente Rafa Por ahí pregunta Uno de los aficionados Que está pendiente De la entrevista Que se llama Byron.g11 ¿Hay alguna diferencia Entre la afición De Uruguay A la afición De El Salvador? Sí, mirá Yo creo que Hay diferencias Sí Sobre todo A la hora De seguir los equipos Yo considero Que hay Como más fidelidad Por parte De la afición De los equipos Uruguayos Que acá Muchas veces Yo he visto acá Y hay aficiones Muy grandes acá Pero he visto Que acompañan De acuerdo al resultado Y eso en Uruguay No es así En Uruguay Generalmente Aunque el equipo Vaya mal La afición Siempre está presente Digamos que Esa es una diferencia Que he notado Entre las aficiones Después Creo que hay Mucha similitud Porque al final de cuentas El fútbol Tanto allá Como acá Es el deporte Digamos Como de mayor relevancia Y el que la gente Lo vive más Con más corazón Entonces eso es similar Pero sí Yo voy en cuanto a eso A que A que creo que allá Si aunque el equipo Vaya bien o mal O sea si va bien Lógicamente Que los estadios Que la gente Acompaña Pero cuando el equipo Está mal También acompañan Y creo que es Una de las grandes Diferencias Y Rafa En redes sociales ¿Cómo es con el aficionado? ¿Logra responder Algún comentario? ¿O se limita Por Como tú dices ¿Verdad? Por la personalidad Que tú tienes Que quizás Prefiere Mantener un límite No, no Yo trato De De responder Al aficionado Trato de responderle Lógico Que a veces Se hace complicado Poder responderle A A todos ¿No? Pero sí Trato de ser Este Como te decía Así como soy Tal vez A la hora Que me piden Un autógrafo O una foto Que soy respetuoso Y si puedo Complacerlo Lo hago También Por las redes Porque mucha gente Tal vez Escribe Para saludar Felicitar Muchas veces No me da A los tiempos Tal vez Para contestar Pero sí Los leo O trato De leerlos Y Como te decía Mientras sea Con respeto Todo Bien recibido Por mi parte Yo también Soy agradecido Y Y Y es parte O sea Digamos que Todo lo que vos decías Al comienzo Y Parte del reconocimiento Que tal vez Hoy Puedo tener Es gracias a la gente Entonces también O sea Yo tengo que ser agradecido Con Con todos Porque Conmigo Particularmente Casi siempre Se han portado Bien O sea Por no decirte Siempre Se han portado Bien Entonces Yo soy agradecido Tanto En las redes Sociales Como En la cancha Por ahí se conectó Iván Mancía Y dice Una foto Porfa Ahí me estaban Preguntando Quien era Quien era El más bromista Del plantel Ahí lo tienen Al más bromista Del plantel Suponemos que Por ahí va la cosa Con el Con el Flaco Por ahí Escribía Parvera Parvera Diez Rafa Saludos Oriental Quédate Vivir en Alianza Rafa Bueno Muchas gracias Saludos También Y bueno Eso ya no Depende de mí Lo de quedarme Vivir en Alianza No depende De mí El fútbol Es muy cambiante Todo Todo cambia Y nunca nadie Está seguro En ningún lado Hay que vivir El día a día Los momentos Y por el momento Bueno Soy agradecido De estar acá Pero nunca se sabe Que es lo que puede Pasar para adelante Rafa ¿Ha tenido Algún Como alguna Riña En contronazo Cambio Intercambio De palabras Con el Con el Aficionado ¿O siempre Ha sido Se concentra Para no Caer En Provocaciones? No No sé Si te referís A la hora De los partidos O posteriormente O sea No A la hora De los partidos No Yo trato De estar Enfocado En el partido Sea cual sea La situación Y No Y después Ya como te digo O sea Por redes sociales Siempre Trato de ser Respetuoso Y demás Y la verdad Que han sido Pocas las ocasiones Donde Gente Se encarga Tal vez De agreder De forma Sistemática O cosas Faltar el respeto Entonces Si de repente He tenido que Pararle un poquito El carro Como decimos nosotros Porque bueno No corresponde O sea Yo no me meto Con nadie Tampoco se tienen Que meter conmigo Si bien Nosotros estamos Expuestos A la A la opinión Pública Pero no Nosotros O sea Hay cierto Grado de tolerancia Con ciertas cosas Y ya cuando pasan Una línea Que es una línea De respeto Ya la sobrepasan Uno también es ser humano Tiene sentimientos Más allá de ser Juego de fútbol Uno tiene sentimientos Y siente cosas Y sobre todo Cuando hay una familia Detrás Entonces Cuando pasan Ciertas situaciones No me gustan Y no tenemos Ningún problema En decir las cosas Como son Y a quien sea Vamos a ver Rafa Dos preguntas Primero ¿De dónde surge La frase Arriba los que luchan? Y segundo Ahí se acaba De despedir Iván Mancía Y dice Saludos Mufasa ¿Por qué? ¿Por qué ese Apodo? Como decimos nosotros No La frase Bueno Surge Surge de Uruguay O sea Me acuerdo Que se utilizó En una campaña Política O sea Ya ni recuerdo La verdad No recuerdo Ni siquiera Con qué partido Fue Pero fue una frase Que pegó mucho Y se empezó a utilizar Por mucha gente Mucha gente Que se sintió Identificada Como gente luchadora Y bueno Me gustó Utilizarla también Como una frase Digamos Personal Como O sea Fue mi posición Exacto Y yo me considero Que siempre he tenido Que ir luchándola O sea Siempre Estar luchándola Tanto en mi carrera Como en la vida Entonces La empecé a implementar Y bueno Es como también Una frase motivadora Para mí Y bueno Lo del sobrenombre Con el flaco Son cosas Cosas nomás Del fútbol Que bueno Quedó por esa De un par de veces Nos dijimos así Y bueno Quedó así como Él me dice a mí Yo también le digo Él Mufasa Y bueno Quedó ahí El sobrenombre Pero no Bien En tono siempre Positivo Y Tanto él Como yo Sabemos por qué Y bueno Va a quedar ahí Ahí queda Perfecto Es respetable Y agradezco Que lo hayas Respondido De esa manera Por ahí dice Vos nos alegrás Las tardes Rafa Por tu profesionalismo Bueno Muchas gracias Muchas gracias Trata Yo trato de Como te decía Trato de ser siempre Responsable Y Estoy de acuerdo Y soy consciente Porque yo lo viví Como aficionado Y de que la gente En la tribuna Sufre mucho Se le pasan muchas cosas Por la cabeza En los partidos Y bueno Pero Yo siempre trato De ser responsable Y dejar todo Dentro de la cancha Tanto en las buenas Como en las malas Porque al final de cuentas Somos seres humanos Y tenemos buenas tardes Y malas tardes Así que Trato de ser Trato de siempre Minimizar Lo máximo que puedo Y trato de que sean Siempre las mejores tardes Pero Pero siempre tratando De dejar lo mejor Yo siempre que me voy A mi casa Después de un partido Me voy tranquilo Con haber dejado todo Y sin duda Creo que Que todos los aficionados Que están conectados Se ve El desempeño Que tú haces Dentro de la cancha En cada partido Recuerdo Que Quitas el penal Con Monterrey Y en una De esas jugadas Te lesionas Pero continúas El partido Y eso Es de Como me decían Por ahí Es de admirar Porque el arquero Casi siempre Termina jugando O juega Parte del partido O todo el partido Lesionado Y eso es de admirar Mirá Yo te voy a contar algo Yo jugué Antes de jugar Ese partido Con Monterrey Yo jugué Venía jugando Lesionado No fue en ese partido Que yo me lesiono Yo venía jugando Lesionado Creo que ese partido Con Monterrey Si no me equivoco Era el octavo partido Que yo venía lesionado Veníamos de una seguidilla Que veníamos jugando Fin de semana Miércoles Fin de semana Miércoles Fin de semana Miércoles Y yo no quería parar Porque bueno Lógicamente Nos estábamos jugando Cosas importantes Tanto en el campeonato Como Se venían los partidos De CONCACAF Y bueno Decidí seguir Lo que pasó fue Que claro Al Digamos Al Al seguir jugando Se fue agravando La lesión Y bueno Después de esa jugada Realmente sentí Un dolor muy grande Terminé ese partido Y bueno Después sí tuve que parar Porque La verdad es que La lesión se había agravado Se me había desgarrado Un tendón Ahí en la zona del hombro Que era Un tendón un poquito Complicado De tratar Porque es un tendón Algo profundo Y bueno Tuve que parar Obligadamente Encima de Morón Cicatrizar Porque justamente Los tendones Moran un poquito más Pero bueno O sea Ya te digo Venía jugando lesionado Y jugué lesionado Durante ocho partidos Hasta que bueno Hasta que ya no pude más Rafa Por ahí comenta Eli Borja Y dice Y más o menos Por ahí va una pregunta Dice ¿Duele ver a Rafa Cuando se pone triste Al perder un juego? Y ahí va la siguiente pregunta ¿Cuál es la reacción de Rafa Cuando pierde Un partido importante O llámese Alguna final? ¿Cómo es el Psicológicamente La reacción de él? No, mirá Yo soy muy autocrítico Me gusta analizar mucho Tanto el desempeño personal Y el desempeño grupal Y siempre Cuando Y sobre todo Cuando perdemos ¿No? Uno tiene que O sea También cuando se gana Uno O sea Cuando se gana No quiere decir Que se hace todas las cosas bien Siempre hay cosas por corregir Pero como Vos ganás Es como que bueno Está ganamos Que era lo importante Y listo Vamos a pensar En el próximo partido Cuando uno pierde Es cuando se pone a pensar Y ver Qué es lo que podías Qué es lo que podías Haber hecho Para ayudar al equipo Y bueno Sobre todo En el caso mío Cuando vos sos arquero Tenés siempre Como esa responsabilidad De evitar los goles Y cuando Si tu equipo pierde Porque te convirtieron Entonces cuando te convierten Aunque tal vez No tengas responsabilidad directa O que sientas que no Siempre al arquero Le queda esa sensación De poder haber hecho algo más O sea Es como que siempre En mi caso Y yo creo que Les pasa a muchos arqueros Como que siempre analizamos Y capaz que si hacía esto Capaz que podía haber hecho Ayudado más O sea Son cosas que Uno las piensa Después de los partidos ¿No? Entonces bueno Yo generalmente Cuando me toca perder Siempre Me da bronca Me enojo mucho Y te diría Que también a veces Cuando no ganamos Que a veces por ejemplo Nos toca empatar También me enoja mucho Pero siempre depende Del partido Y de cómo se desarrolle ¿No? Porque a veces Uno pierde bien Pierde bien Porque el equipo El rival es superior Y bueno Si vos perdés bien Y porque tu rival Fue superior Y hizo más mérito Para ganarte Está perfecto A veces uno pierde mal Porque a veces Uno hace los méritos Para ganarlo Y las cosas no se dan Y el otro equipo Se encuentra con un gol En una llegada Ocasional Y bueno Terminás Terminás perdiendo Entonces son Depende del partido Cómo lo analizo Y la bronca Que tengo ¿No? Pero sí O sea Soy muy autocrítico Y me gusta analizar bastante Claro Tu nombre Y como tú dices Con el rival Los que luchan Porque fue impresionante ¿Qué piensas de él? Mira yo soy agradecido Te lo he dicho Soy agradecido Porque al final de cuentas Creo que también eso En mi caso Es porque Como te lo decía También anteriormente Soy bastante respetuoso Y soy respetuoso Trato de ser respetuoso Con mis compañeros En la cancha Y con los rivales O sea Yo Trato de ser así Porque uno nunca Como te digo Nunca sabe las vueltas De la vida Y hoy nos toca En Alianza Estar arriba Por suerte Desde que estoy en el club Venir arriba Logrando Cosechando títulos Cosechando premios personales Pero uno nunca sabe Cómo son las vueltas Y qué es lo que va a pasar A futuro Entonces Uno nunca puede Como decimos nosotros Popularmente Escupir para arriba Porque no se sabe Si te va a caer en la cara Entonces Creo que Es manejarse así Yo considero Que hay que manejarse así Sin vender humo Ser profesional Este Y bueno Después Este Ser agradecido Y saber que van a haber Momentos buenos Y momentos malos Este Y bueno Y ahí los momentos malos Es cuando vos sabés Si realmente Hacés las cosas bien Porque ahí es cuando Vas a darte cuenta Si la gente te apoya o no Sí, entiendo Rafa ¿Cuáles son ¿Cuáles son los tacos? O la marca de tacos Que utilizas Y ¿Por qué? Mira A mí para jugar Me gusta utilizar Adidas Me gusta utilizar Adidas Porque Me acostumbré Al calce Del zapato Y bueno Me gusta utilizar Adidas Pero también Utilizo Nike O cualquier otra marca Sin problemas O sea No tengo ninguna Digamos Preferencia Yo creo que eso Es cuestión de adaptarse Y en el caso nuestro O sea Hay que utilizar Lo que tengamos A mano O sea Tampoco es que No nos vamos a poner Muy exquisitos Con eso Al final de cuentas Es como todo El ser humano Se tiene que adaptar Y bueno Pasa lo mismo Con los zapatos O sea Es cuestión de adaptarse De comodidad A mí me gusta usar Adidas Como te digo Porque me acostumbré Al calce Pero Si tengo que usar Otra marca No hay problema ¿Cómo fue la adaptación De Rafa En El Salvador ¿Le gustó un poco? ¿Le gustan las cupuzas? ¿O es poco para las cupuzas? No, no Bien Vos sabés que bien Fue una adaptación Buena creo Me gustan las cupuzas Pero de todas formas Como yo vine con mi familia Y mi señora La verdad que cocina Y cocina bastante Cocina bastante Y cocina rico Y sobre todo Comidas que Que comemos nosotros allá Entonces como que Prácticamente que nosotros Mantenemos más o menos La dieta Que te venís acostumbrado De toda la vida Porque básicamente Que más o menos Se consigue todo Todo lo necesario Para comer Como comemos allá Y bueno La verdad es que no soy De comer tanto Como ustedes Acá No tengo ese No tengo como ese No sigo como esa dieta Esa Esa costumbre de ustedes Pero si algunas cosas me gustan Lógico Las cupuzas me gustan Y cada tanto como Pero O sea No es algo que Que lo haga así Como lo hacen ustedes A diario Dice por ahí Una Una aficionada ¿Será que ya se le pegaron Algunas palabras típicas? No sé No sé Eso capaz que ustedes Se tienen que dar cuenta Yo Yo creo que no Que tal vez alguna Nosotros también A veces nos pasa De que Y me pasa a mí Me ha pasado mucho Y también Es que Yo tengo que tratar De poner palabras Que usan ustedes Para que me entiendan Porque si yo Hay cosas que yo Las menciono Como normalmente Las decía en Uruguay Muchas veces no me entienden Y sobre todo Me pasaba en la cancha Tal vez Hablando con la defensa O lo que sea Que tenía que decirle Una cosa Y no me entendían Entonces Si para jugar De repente Empleo Frases o palabras Que utilizan ustedes Que de repente En Uruguay No No las empleo Pero considero Que en el día a día No Considero que en el día a día Este No Si lógico Que a veces Gromeando con Algunos amigos Utilizo algunas Algunas de sus frases Algunas de sus palabras Pero no O sea Pero creo que Pegarse Para Para el diálogo Normal Creo que no Que bueno La verdad Rafa En este caso Dice por ahí Que departamento O lugar del país Te gusta más Mira Departamento No sé O sea A mi me gustan mucho Por ejemplo Los lugares Que a mi me gustan A más me gustan Acá son los lagos Los lagos de acá Creo que tienen Como un encanto especial Sobre todo Por el paisaje La temperatura del agua Creo que los hace Como un lugar Un lugar lindo Un lugar especial No te digo las playas Porque bueno Allá en Uruguay Por suerte Tenemos playas Muy lindas Entonces No es No es de repente Algo que Que en Uruguay No tengamos Y no lo hayamos Disfrutado Pero sí Creo que Que los lagos Son especiales Son lugares lindos El partido Que más recuerdes Que más te haya gustado Rafa Que tú digas Este partido No se me olvida En toda tu carrera Lo que pasa Que son varios Partidos Dos Son varios Son varios Mirá Y creo que Uno de ellos Es el partido El dos a dos Contra FAS Por las semifinales Que íbamos Perdiendo dos a cero Y con Con jugadores De menos Lo Lo logramos empatar Y el otro Es una final Que me tocó jugar En Rampla Íbamos perdiendo La final Cuatro a uno Y la terminamos Ganando cinco a cuatro Y también Con dos jugadores De menos Dos jugadores De pulsado Fue una increíble La remontada Y encima Era en una final Entonces creo que Son los partidos Que más Que más Me marcaron O que en este momento Te puedo decir Que más me Más recuerdo Rafa Era buena O es buena La relación Con los arqueros El que se fue Como el que Llegó Como el que ha llegado Se llevaban bien Se llevaban bien Con el que viene Con Jimmy Sí 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 Con Jimmy Sí Después con Con Daniel Una relación Profesional Nada más Perfecto Pero sí Con Jimmy Sí La verdad Que me llevo Muy bien Con Jimmy Incluso tengo diálogo A diario Con él Y la verdad Que buena onda Perfecto Que bueno Hace poco Lo tuvimos a él Y agradecido También Porque Se fueron bien Sinceros Así como tú Lo estás haciendo En este pequeño Espacio Vamos a ver Vamos a hacer un poco De un par de preguntas Rápidas Rafa Bueno Boca o River Boca Madrid o Barça Barça Playa o Rumba Bueno ya nos lo respondiste Que tú puedes ir Por el lago Sí No No Me gusta La playa Me gusta Sí Ok Europa Pagos Suramérica Qué buena pregunta Pero creo que me quedo Con Sudamérica Sushi o ceviche No Creo que ninguno No soy Tanto No soy Muy de De comer El pescado crudo Como se dice No soy No soy Mucho De esos Prefiero Prefiero Si me gusta Todo lo que es relacionado Con marisco Los pescados Y demás Pero Pero En otras Con otras Otras formas Digamos Claro Por ahí pregunta Ernesto López 23 Rafa El mate A qué sabe No sé cómo explicarte El mate Depende Hay mucha Depende de la yerba Depende Si le agregas algo O no le agregas algo Pero para que tengan una idea Es Es como un té Es como un té Viste que Los té Tienen diferentes También Diferentes sabores Dependiendo Bueno esto es similar Y depende mucho De la yerba Depende mucho De De cómo Lo prepara Cada uno Si le agregas Alguna cosa O no Al agua O a la yerba O sea Eso es Es más personal Claro ¿Tiene alguna canción O algo Que a Rafa Lo motive Antes de entrar al partido? No 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 Si trato Por O sea No tengo ninguna en particular Pero me gusta bastante Escuchar Este Tal vez los días de partido Y sobre todo Esos partidos Que son importantes Que de repente Son partidos Que marcan un poco Me gusta tal vez Iniciar el día Escuchando Música Uruguaya Relacionadas A lo que es Murga O cantautores Como el Canario Canario Luna Tabaré Cardoso Gente que canta Un poco Un estilo que acá No se conoce Pero que eso a mí Me motiva Y me hace Me hace Como levantar Un poco el ánimo Que bueno Rafa ¿Tienes alguna película Favorita Rafa? De deportes O te inclinas Por otro tipo De De género No Sabes que me gusta mucho Mirar películas Sí pero no No tengo ninguna En especial A mí me gusta Mirar mucho Muchas películas Basadas en hechos Reales Me gusta Esas son las películas Que más me gustan Pero no tengo Ningún género La verdad O películas Sí hay muchas Por ejemplo Te puedo decir Gladiador Por ejemplo Fue una película Que 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 Son de esas películas Que te marcan ¿No? También Y bueno Va relacionado también Un poco como yo veo O visualizo También un poco la vida ¿No? En siempre estar luchando Y bueno Esa película Este Se trata de eso ¿No? De constantemente Estar luchando En la adversidad Este Pero son muchas Las películas Que de repente Vos puedes ver Y la verdad Que me gusta bastante Me gusta bastante Soy bastante De ir al cine Cuando Bueno Ahora no Pero En etapas normales Me gusta bastante También la serie O sea Soy Soy bastante Adicto A las películas Y la serie Claro Rafa Por ahí pregunta La afición Dice Peñarol o Nacional Peñarol Y dice ¿Qué canción De la afición Le gusta más a Rafa? No tengo ¿Vos sabés que no tengo Ninguna en especial? O sea No Aunque a veces No lo creas Sí, lógico Por momentos Es hermoso Escuchar Uno tiene momentos En el partido Que es hermoso Ponerse a escuchar Pero Lo mío es tan complejo Que yo tengo Que tratar Siempre De mantener La concentración Por momentos Es como Que quedo Aislado O sea Quedo solamente Pendiente De De la pelota De la jugada De la situación Y por más Que tal vez No esté Ni cerca Mío Entonces Pero sí Lógico Tiene canciones Canciones muy Muy lindas Y es hermoso Escuchar la hinchada Alianza Cuando Cuando Colman La tribuna De gente Con banderas Con Este La verdad Que es muy lindo Este Pero la verdad Que no tengo Ninguna En especial Que bien Ya para ir Finalizando Rafa Este pequeño Espacio En el que Agradezco Bastante Por la sinceridad Con la que Nos has hablado Que consejo Le puedes dar A todos los jóvenes Vemos Que tienes Una O estás Dentro de una Academia Donde hay Jóvenes Niños De diferentes Edades Que consejo Les puedes dar Para cumplir Sus sueños De jugar En la posición De arquero O cumplir Sus sueños Como futbolistas Es que el consejo Mirá El consejo Que yo siempre doy Es que siempre Entrenen Que siempre Y que ante la adversidad Continúen Siempre van a Siempre en la carrera Nuestra Vas a pasar Por más momentos Malos Que buenos Generalmente Es así Entonces bueno La adversidad Es cuando uno Tiene que seguir adelante Porque si realmente Estás convencido De que querés ser Jugador de fútbol Sea cual sea La posición El único camino Que conozco Es ese Entrenar Entrenar Sacrificarte Entrenar Entrenar Y después Tener buenos hábitos Buenos hábitos Tratar de ser responsable De cuidarte De cuidar tu físico No es fácil No es fácil Ser jugador de fútbol Eso es lo que le puedo decir Si quieren ser jugador De fútbol Pero hay algo importante Que no hay que dejar de lado Que no se tienen que confundir Los jóvenes Que es que lo lleven De la mano Con el estudio Porque bueno Nunca sabés Nunca sabés Las vueltas De la vida La vuelta del fútbol Y tal vez te puedes encontrar En situaciones un poco adversas Que el estudio Te puede sacar adelante Pero sí Básicamente Yendo a tu pregunta Es eso Entrenar Entrenar Ser persistente Y seguir entrenando Bueno Rafa Agradecerte Por el espacio Que nos has brindado Realmente Ha sido Ha sido bastante Agradable Poderte conocer De este lado Del aficionado Y pues también Decirle a las A los que están conectados Que hay preguntas Que por Por respeto A Rafa También Y Y temas No se las hicimos No crean que no las hemos leído Porque estoy seguro Que él también Las pudo haber visto Y si no se las mencioné Porque Porque estamos En un espacio Que se llama La vida detrás del aficionado Nuevamente Te agradezco Muchas bendiciones Rafa Que Dios Te dé sabiduría En lo que resta De toda esta carrera Que tú tienes Y que Dios bendiga A toda tu familia Bueno Gracias a vos Por el espacio Y bueno Por la charla Creo que estuvo buena Estuvo buena La dinámica Y No mirá Hay muchas que no Muchas preguntas Yendo a eso Que no No las logré ver Pero O sea no No hay problema En cuanto a eso No hay problema Trato de ser Yo siempre Como te decía recién Me trasé con respeto Yo trato de responder Lo que pienso Con sinceridad Y bueno Nada Agradecerte Y bueno Desciarte éxito Con este proyecto Y que sigas adelante Muchas gracias Muchas gracias Rafa Y pues como tú dices Arriba los que luchan Vamos arriba los que luchan Feliz noche Chao chao Bienvenido a la vida Detrás del aficionado Las mejores entrevistas Reportajes Y noticias Acerca del mundo Del fútbol Comenzamos Comenzamos Acerca del mundo